El 6 de septiembre, cuando te he visto, he capido que eres una persona especial. Quiero honrar esto de nosotros, de pensar sobre todo desde el corazón y no desde la cabeza, porque igual si no hoy no estaríamos aquí. Que gracias, te amo. Y quiero darles este anillo para declarar mi amor, que seguro que será eterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!